www.feyyaz.com Ok Olé No 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 A muertes A muertes Igual esto ahora lo voy a copiar acá Esto es la pregunta No Ni en pedo Ni en pedo Ni idea Ah, es verdad, ahí sí Ni idea Ni idea Ah Ah, porque está acá En la torre en la que estoy yo Sí, es que sí Ah, es verdad Ah, te referías al barco fantasma Ah Ah, no, porque ese barco va cambiando el lugar Eh, todas Todas las cortillas Acá te dejo Un min Y un escudo de 50 No 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 No, yo porque yo te voy a pulir y fue el escudo Sí 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 Sí, tomate el escudo grande Tengo Tengo de todo Menos fusil Sí 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 Yo también, porque tengo una escopeta de carga gris Ok Si encontras botiquines dame que yo estoy llevando Ok Y coso Acá tenes minis Si Si Si, los minis te... ok 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 Marcame lo que yo estoy llevando yo Ah bueno acá tengo uno Acá tengo uno Toma un escudo grande Los minis Eh... Pablo Rosario lo dejé por ahí Acá tenés minis Acá tenés minis No Nice Há... No 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 Ya tengo una fama celeste yo C Kip Sí, igual tengo botiquines de tesoro No, no, tengo tres botiquines Tengo dos azules, una dorada, una épica y una verde ¿Qué tienes que hacer? Una P90 Y un reflej de casa violeta tengo Cuestión 1 Write the words in order ¿Por qué tengo anillo de arroz? La palabra No, más o menos Muerto Then look at the unit to write the answers Entonces, acá sería, ¿cómo sería la primera? Sería ¿Qué es Vicky, John Garth, Dan, Brandon? Voy, voy, voy Gente de verdad o... No, puede ser Ah, es de verdad No, ok, 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 ok Pum, espérame, 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 ok A ver, sí, lo vi Para mi hermano, No, no, es de verdad ¿Her parents house? Acabo de matar a uno con mi misma esquina Si A ver espera, hay más de uno Gracias Voy a poner cualquiera Que mierda, su tiburón ahí Yes Yes, she won't ¿Qué cosa no? Eh no, no, oscuro escudo Ya sé ¿Qué cosa? No Ahí va, espera No ¿Quién tenemos ya? Entonces Where parents No es Parents Brandon Es Brandon's parents ¿Sí? Va al revés Va al revés No No ¿Por qué nosotros? Yes They They Muerto Muerto ¡Uy! Me dijo nada Sí 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 Espera 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 Espero que no me vean No me van a rever 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 Tienen que ir con el aire Tienen que ir con el aire Tienen que ir con el aire ¿Un bot? ¡Uy! ¡No! Un bot con buena puntería Sí Sí Tienen que estar cargando Espera Se me está recargando todavía Sí tiene que recargar No es que lo puedes tomar todo el tiempo Tiene Tiene No sé ni idea Pero sí tarda un buen poco Bueno, por lo menos tengo el tiempo suficiente para tomarme antes de ir a zona Listo Ni idea O sea Puede ser, sí ¡Uy! Lo mal es que ese pie con el gancho no va a poder subir mucho por pie ¡Nacho! ¿Qué onda? ¡Hola! No ¡Ah! ¡No! ¡Eh! Nacho, Nacho ¿Hay alguien para jugar la Daily Cup de trigo? Un rato Eh... Estoy jugando Bueno, jugamos Jugamos, jugamos ¡Eh! Nacho, invítame y ponga la de trigo Ok Ahí va Espera que... Espera que estoy haciendo una partida ¿Qué es chaval con mi primo? Daily Cup en Trio ¡Ay! Nacho y... ¡Nacho y mirá! No ¿Quién crees? Y vas a jugar ¡Nacho y mi primo! ¡Nacho y mi primo! Mirá Estoy teniendo el mundo Dale, así jugamos aunque sea 3 partidas un poco Porque quedan 20 minutos de Lick Ahí va Vamos a clasificar para jugar contra bugas Más vale Hoy... Hoy aprendí a picar los árboles O sea, hoy aprendí a usar los puntos débiles de las construcciones O sea, hoy aprendí a pegar a los puntos débiles y a tirar una de autobús en arena Puga tiembla Sí ¡Sí! Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! 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 A ver, Fran, ponés tu pie ¡A ver, Steven! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Yo me hago un ritmo! ¡Suscríbete!